La barriada de Palmete ha sido la enclave elegido por la Archidiócesis de Sevilla... ...para ubicar el Centro Diocesano de Empleo... ...una obra que coordinará Cáritas... ...y que engloba buena parte de los esfuerzos eclesiales... ...que se emprenden a favor del empleo... ...su inauguración a cargo del arzobispo Juan José Asenjo... ...tuvo lugar el pasado 28 de octubre. La creación de este centro es fruto de una preocupación... ...que es ya larga en Cáritas... ...que es que nuestra acción tiene que ir dirigida también a la promoción de las personas... ...y es evidente que el trabajo es un medio de promoción de primer orden... ...porque permite que las personas se vayan integrando en la vida social... ...Cáritas viene trabajando desde hace años... ...en la línea de la promoción del empleo... ...y este centro podríamos decir que es hoy la culminación de todo un camino... ...que hemos venido recurriendo en estos años con unas instalaciones... ...que vamos a poner a disposición de toda la población... ...pues para precisamente trabajar en esta línea... ...de la promoción de las personas a través del empleo. Es la plasmación material de lo que debe ser la misericordia de la Iglesia... ...con los más desfavorecidos como son nuestros hermanos... ...que carecen de trabajo o que están en paro. Es una iniciativa de la Iglesia diocesana... ...en sugerida en su momento por el Papa Francisco... ...cuando nos recibió el 15 de marzo del 2015... ...a los obispos que servimos a la Iglesia en Andalucía. Yo tomé buena nota de esa sugerencia cuando el Papa nos pidió... ...que nos preocupáramos de crear cauces o caminos de trabajo... ...sobre los más jóvenes, el Papa de alguna manera se escandalizó... ...al conocer que más del 50% de los jóvenes andaluces no tienen trabajo. La gestión le ha sido encomendada a Cáritas diocesana... ...Cáritas diocesana como digo tiene una experiencia... ...en las tareas que son de orientación... ...en la tarea de intermediación laboral, en las tareas de formación... ...y yo creo que bueno pues que dentro de la Iglesia... ...pues Cáritas precisamente aporta esa serie de conocimientos... ...que pone a disposición pues de toda la comunidad. El Centro Diocesano de Empleo es importante para nosotros... ...porque cubre una necesidad que tenía Cáritas con empleo... ...desde hace un tiempo y era poner en un mismo espacio... ...todas las acciones que estamos haciendo... ...con formación, con orientación laboral... ...con la parte de intermediación y contacto con empresas... ...somos un equipo importante de profesionales y de voluntariado... ...al servicio de las personas que más lo necesitan... ...pero al estar en los centros perdíamos fuerza y perdíamos potencia... ...al poder tener el mismo equipo en un mismo espacio... ...nuestra impresión es que vamos a multiplicar los esfuerzos que hacemos... ...y vamos a generar muchas más oportunidades... ...va a haber más creatividad... ...va a haber mucha más potencia humana... ...para poder estar al servicio de realmente de quien nos necesita". Aquí van a venir personas que vienen derivadas por las caretas parroquiales... ...son personas que han pasado por alguno de estos recursos... ...y que pensamos que la palanca del empleo... ...es precisamente el empujón que ellos necesitan... ...para irse integrando en la vida social... ...y el objetivo es fundamentalmente acompañarlos en ese proceso... ...que es el itinerario personal de empleo... ...que les lleve a irse incorporando al mercado laboral. Las personas que suelen venir en general mucho tiempo de desempleados... ...cuando han trabajado lo han hecho o en economía irregular... ...con contratos muy bajos... ...de altas y bajas también muy frecuentes... ...muy baja cualificación, han abandonado los estudios... ...no se han hecho una mejora profesional... ...entonces son muy frágiles, son muy vulnerables... ...en cuanto hay un cambio son los primeros que salen a la calle. Desde que he terminado el curso de mantenimiento... ...muchas veces me salen algunos trabajitos... ...para arreglar muebles y montaje de muebles... ...en algunas casas particulares y pintura... ...incluso electricidad y muchas cositas. Empezamos con una primera entrevista de conocer... ...¿quién eres, qué haces aquí?... ...una entrevista en profundidad que la llamamos... ...y a partir de ahí hacemos un plan de trabajo... ...y decimos, ¿hacia dónde tiene que ir?... ...a lo mejor empieza por formación y por talleres... ...por talleres que son más cortos, de tres meses... ...o talleres más largos que pueden ser hasta de un año... ...hay de todo, hay gente que es una actualización... ...en servicio doméstico porque busca solamente ese sector... ...hay personas que se forman en mantenimiento... ...en hostelería, en limpieza de superficies, camionera de pisos... ...y además este año hemos incorporado formaciones cortas... ...con empresas en las que buscamos perfiles... ...como muy técnicos... ...especialistas de limpieza, operarios de almacén... ...que esa empresa necesita que conozcan... ...o una técnica o una maquinaria... ...que no está en el mercado... ...se forman con nosotros y con la empresa... ...y les ofrece luego una oportunidad laboral. ...también queremos que este sea un centro que ayude... ...a la sensibilización y a la dinamización... ...en torno al problema del desempleo y al problema del paro... ...porque es un centro que tiene muy buenas posibilidades... ...tenemos salón de actos, tenemos salas para reuniones... ...y queremos que sea un centro también que ayude... ...no simplemente a la tarea de formación y orientación... ...sino también a sensibilizar a las personas... ...en torno al problema del empleo. Este edificio ya existía, lo que hemos hecho ha sido... ...adaptarlo a el uso que le vamos a dar... ...pero tiene su significación... ...estamos en un barrio popular de Sevilla... ...en una zona que es la zona este de la ciudad... ...el Parque Amate, este distrito que es precisamente... ...una de las zonas donde existen los barrios... ...donde el problema del desempleo es mayor... ...luego yo creo que también tiene su significación... ...que hayamos abandonado el centro de la ciudad... ...donde estábamos antes y nos hayamos venido... ...a un barrio como es este barrio de Parmete... ...y este distrito este de la ciudad de Sevilla". La finalidad del Centro Diocesano de Empleo... ...no es otra que propiciar soluciones... ...para el desempleo de sectores que tienen dificultades... ...para encauzar su vida laboral... ...en esta tarea están implicados... ...un buen número de profesionales y voluntarios... ...de Cáritas Diocesana de Sevilla. Yo me encuentro muy orgulloso de todo el equipo humano... ...que soporta este centro... ...porque los edificios en definitiva son... ...son algo vacío... ...aquí hay un magnífico equipo de profesionales... ...trabajadores unos, voluntarios otros... ...aquí hay entre trabajadores y voluntarios... ...más de 50 personas que están a disposición del proyecto... ...y sobre todo que han hecho un magnífico esfuerzo... ...en los últimos días... ...para que esto sea hoy una realidad. Yo estoy muy ilusionada... ...porque yo he estado en los dos centros... ...conozco como los dos equipos... ...y sé el potencial que tienen... ...ahora mismo para la puesta en marcha... ...para la inauguración que tenemos... ...han trabajado voluntarios... ...han estado aquí toda la mañana... ...han estado todos los técnicos... ...haciendo poner el sitio a disposición ahora... ...de quien nos va a visitar... ...y yo sé el potencial que tienen... ...y vamos, ilusión a raudales. Esto está abierto a la colaboración de todo el mundo... ...de hecho nosotros tenemos ya... ...un numeroso grupo de empresas... ...y de actividades que colaboran con nosotros... ...colaboran con nosotros económicamente... ...colaboran sobre todo de una manera muy importante... ...que es acogiendo a nuestros alumnos... ...en las prácticas en empresas... ...y luego también confían en nosotros a veces... ...pues cuando necesitan contratar algún personal... ...pues acuden a nosotros... ...para que derivemos personas... ...y la verdad es que es una colaboración muy importante... ...en este caso del mundo empresarial... ...en el que también hay muchas personas con conciencia... ...que realmente consideran que pueden prestar... ...una función social muy importante... ...a través de sus empresas. La puerta se la tiene que ganar luego quien participa... ...pero el poder abrir la puerta... ...yo creo que esa sí que es nuestra función. Siempre estamos bueno pues pensando... ...cómo podemos mejorar... ...qué cosas nuevas podemos hacer... ...yo siempre digo que una organización... ...que está en la acción social como es Cáritas... ...tiene que estar permanentemente... ...atenta a la realidad... ...y la realidad nos va poniendo delante... ...nuevos retos, nuevas necesidades... ...y hay que irle dando respuesta... ...esto es una realidad... ...que yo estoy seguro que va a prestar... ...un magnífico servicio... ...pero no podemos quedarnos aquí... ...haya hemos conseguido esto... ...sino tenemos que ir pensando... ...cómo mejorar y qué otras nuevas... ...actividades de promoción... ...podemos poner en marcha... ...en definitiva para prestar un mejor servicio... ...a la sociedad... ...y para ir construyendo entre todos... ...pues una sociedad cada día más justa. El premio es irte al bar... ...irte a la empresa... ...que ha colaborado contigo... ...y ver a las personas que han pasado por aquí... ...eso no está pagado. ...y la verdad... ...pediganez a nuestra comunidad...